Acuérdate oh Jehová de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes conforme a tu misericordia acuérdate de mí por tu bondado Jehová por amor de tu nombre perdonarás también mi gran pecado mírame y ten misericordia de mí porque estoy solo y afligido las angustias de mi corazón se han aumentado sácame de mis congojas mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados guarda mi alma y líbrame no se haya avergonzado porque en ti he confiado acuérdate oh Jehová de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes conforme a tu misericordia acuérdate de mí por tu bondado Jehová por amor de tu nombre perdonarás también mi gran pecado mírame y ten misericordia de mí porque estoy solo y afligido las angustias de mi corazón se han aumentado sácame de mis congojas mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados guarda mi alma y líbrame no se haya avergonzado porque en ti yo he confiado no se haya avergonzado yo he confiado yo he confiado en ti yo he confiado yo he confiado en ti yo he confiado en ti yo he confiado 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 en ti yo he confiado